Bueno gente, sean bienvenidos a un nuevo video más en el canal Hoy estamos con Promotes acá en Medio Oriente Vamos a salir de aquí, de esta zona Y vamos a ir rumbo a Turquía Así que, bienvenidos al episodio Doscientos Treinta, no, que locura amigo Que locura, doscientos treinta Videos ya de la serie Lo que sí Cosas para aclarar Yo voy a seguir grabando videos Y más o menos Una vez que tenga informaciones De cuando se filtre la fecha Paro de grabar la serie Y subo lo máximo posible día a día Entonces, a lo sumo va a haber Quince o veinte días de material extra Así que, bueno Vamos a continuar esta ruta Les recuerdo gente que tenemos Truebook En el cual estamos cuartos en este momento Cuando estoy grabando esto En el mes de octubre Así que los invito a dejar su like Que ayuda un montonazo A comentar y los que quieren Vengan a la empresa Que nosotros no olvidamos hacer kilómetros Sino lo que queremos es que Disfruten Que la pasen bien Y toda esa movilidad Uy, 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 ¿qué pasó? Bien, vengo Y hay gente acá Por esta zona Bueno, acá volamos A la derecha Nada, la cantidad de videos Que voy a grabar gente ahora Cuando se haga una nota Prepárense Ya no sé más Tengo ideas de cómo hacerlo El tema es que Estoy ahora aguantándome las ganas Bueno, vamos por acá en el medio Y vamos a empezar a ir hacia el destino No es real lo que dice ahí Digo, los kilómetros Los kilómetros no es real Sí, son menos kilómetros Ya que hay ferry Bueno, vamos a empezar Por acá Hay limitador, ¿no? Acá? Seguramente Sí hay limitador Bueno Pasamos en rojo, era obvio Igual decía amarillo Pero no me da tiempo de frenar Si me frenaba también pasaron Todos los puertos acá Son iguales En todas partes del mundo No cambian de nada A lo sumo la entrada más así Ahí está No, que habían quedado toroos Juntai Todos los puertos son iguales Menos este que es un poco raro En la entrada Pero La gran mayoría Tiene estos diseños Como de A la is Por acá no dice que tengo que subir A la izquierda Ahora no tengo ni input a donde tengo que ir Creo que es el único puerto que hay Sí Salónica ¿Ves? Nosotros vamos acá Por acá Son ciento y pico de kilómetros Lo que te paren C la ganancia de montar en el dinero Es muy probable A ver Sí Vieron 99.000 Más que voy a ganar 58.000 Gente Pago la deuda al token Entonces Fíjense 405.000 O sea Miren todo lo que estamos pagando 339.000 Ya pagamos 160.000 Igual vamos a pagar más Ya que tenemos que completar esta ruta de 200 kilómetros Una vez que recupere el dinero Automáticamente compro Trailer para los Condutores ¿Sí? Y eso va a estar cheto amigos O sea El conductor hicimos 300 kilómetros A propósito Tal vez sea el 300 y pico lo que hicimos Pero ya salimos de Medio Oriente Vamos a Cabala Que está acá nomás De Cabala vamos para Alejandrópolis Vamos a completar toda esta curva ahí abajo Y después iremos subiendo De a poquito Ya que hay muchas zonas de acá Que no las conozco Y por ese motivo quería venir para acá ¿No? Porque no conozco esta zona De Turquía De Grecia Esta zona No la conocemos Igual esto No va a haber modificaciones en Promots Va a ser idéntico ¿Sí? Acá no va a haber nada nuevo Según lo que estoy ahora mismo ¿Qué esperan? No Que si pasen verde Por ahí me metí mal en la línea Eh, no pasó nada Vamos a bajar un poco la velocidad Ahí está Ahí está 90 Siempre A mí me gustan migazos Fuera de bromas Ir a 90 95 Es una velocidad Buena como para reaccionar Yo consigo que esas velocidades son buenas para reaccionar Ahí estamos A unos 170 kilómetros Medio cómoda la gente Tenemos un peaje adelante Dos peajes En esta zona Hay muchos peajes Pero miren Todo lo que falta Descubrir el mapa ¿Puedo ir hasta Corbu? ¿O puedo ir directamente Hasta Perpernic? Igual vayamos viendo Nuestro discurso Nuestro discurso Es cierto que acá los peajes no tienen telepase Eso es lo malo que es Por eso le esquivaba para estos lados Es que le pegue Es que va para estos lados gente Por un directo y le pasa O sea constantemente tenés que estar Frenando 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 Y otra gente Hello hello Voy a concentrarme porque ahora viene gente Y no quiero chocarlos Así que voy a dejar Conocer como borracho En un par de metros A ver si vamos a morir tranquilos Igual vienen de atrás Pero vienen tranquilos Y ahí está Cabala Es nuestro destino Después iremos seguramente Para Tequiltag Después iremos para Che podríamos ir Sí A Tequiltag Después podemos ir para al lado De Corlu Pedirle Y empezamos a subir para arriba Hay muchas posibilidades Que podemos hacer Pero para acá abajo ya Esta ruta ya la completamos Que es la intención De este video Vienen demasiado lento No vienen tan rápido Como uno imagina Porque si se fijan Si vendría más rápido Ya me hubieran pasado No me están pasando Igual recuerden que ahora Madre me parió Ahora están los peajes Sí Ah no me sé ¿Me vinieron acá ¿Dónde van? ¿O no? Sí Mira A Grecia Como Como Tini Ah mira La ciudad que vamos nosotros A ver Quiero ver Porque me llama la atención ¿Estoy viendo bien o está mal? Flores cortadas Desde Noruega Hasta 4.316 kilómetros Bueno Ruta Dicenlo muchachos En conjunto Tranquilo Chalando Estos siguen Hay que recordar Que estos siguen Hasta Como tiene Yo Por ahí Vaya De Cabal A Alejandrópolis Y después De Alejandrópolis Ven para A Dierna No sé No sé No sé Qué voy a hacer Gente Pasa que No tengo idea Dónde voy a ir Quiero Estar tranquilo De chill Y ver Qué onda En el transcurso Del mismo video Y viendo Dónde voy Bueno Acabamos doblando Flores cortadas Iban Iban Super Vida No se nota Ya tenemos 700 kilómetros Con este camino Que locura Igual Con lo que ganemos Hoy Más 4.000 extra Que tengo ahí De euros 62.000 Voy a poder pagar Varias deudas Vamos a manejar Tranquilos Porque viene Atrás Yo voy Yendo para la banquina Si no lo molesto Bye Bros Good trip Good trip Thank you Bro You too ¿Viste? Good trip Viste Siempre con Educación Amigos No hay que decirle Oye Bro Buena O sea Siempre Siempre Con respeto Si vos le decís Oye Che Bro Buena ruta Buen Buen retorno Lo que sea Está bueno Y creo Que eso es algo Que tenemos que remarcar Tanto en un juego De cameras Como en todo Da igual Lo que sea Hay que ser buena onda Y hay que tener Codios y respeto Mientras tengamos respeto Es mejor Para que todos nos llevemos bien Y eso está bueno Y tengamos una experiencia Muy bonita Amigos Que es lo más importante Que hay que destacarlo Bueno Ahí estamos 280 kilómetros Vamos a salir Mañana de acá Hasta Edirne O podemos ir a 196 Vamos acá Tequirdag Vamos al puerto Podemos ir al puerto O podemos ir a esta empresa Pero esta empresa Tenemos que hacer un Ah Y acá también Esto cuenta como Tequirdag ¿No? A ver Esta no Esta no No La Marina No Raduz No Rimaf Cuenta Así que bueno Gente Mañana hacemos truta Que son cortitas Son Cien y pico De kilómetros Y hacemos truta Más mañana Aunque la vida Mañana Podemos hacer Lo siguiente Yo voy a hacer Ahora una cosa Vamos a ir A devolver Estos préstamos Bien Todo lo que debemos Gente 300.000 300.000 Le debemos 282.000 Bueno Mañana se mostrará Mucha gente Desde acá Desde esta ciudad Hasta aquí Son Ciento y pico De kilómetros Y seguramente Después de aquí Vamos a irnos A Corlu En el mismo video Y de Corlu Nos vamos a Edirne Salimos de Edirne Y vamos a empezar A subir para arriba Porque llevamos 28,90 y pico De mapa 28,76 No se si se puede ver Entonces ya Después de De acá De Tequirdag Corlu Edirne Ir para estos lados Para Ruse Para Para Rumanía Y demás Por la verdad Venimos bien Faltan rutas En concreto Completadas Así que bueno Nos vemos mañana Gente